¡Hola! ¡Hola! Llegó la mujer del futuro. Mujeres, bienvenidas. Qué rico que están acá. Mujeres, llegó la mujer del futuro. Te invito a que te unas al reto de 45 días romper maldiciones generacionales. Entonces, ¿dónde vas a aprender a lograr ser esa mujer? La mujer del futuro espera por ti. A ser esa mujer donde tiene unos sueños, esa mujer que tiene unos objetivos, esa mujer que ha deseado tantas cosas, pero que no las ha podido lograr porque tiene, siente que tiene unas maldiciones, tiene unas cadenas, tiene algo que la ata, que la arrastra, y en lugar de avanzar, entonces lo que hace es que se atrasa. Mira, en el reto descubrirás todos mis sistemas, todo ese proceso que yo he llevado y que he podido aprender a romper maldiciones generacionales en el transcurso de los días y he podido escribir y dejar por escrito cuáles son esos códigos o cuáles son esas señales, ese aprendizaje, ese sistema, esas estrategias para yo poder convertirme hoy en la escritora de más de 10 libros, siendo este el último reto, que es poder lanzar este libro que ya está escrito, pero que obviamente requiere de ser impreso. Y quiero compartir contigo esta experiencia que he logrado durante toda mi vida prácticamente y poder sentirme una mujer, mira, muy importante, una mujer con un pensamiento sincrónico, donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, eso crea. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a tener un pensamiento sincrónico, enfocada en la rutina diaria. Mujeres, la rutina diaria es el secreto. Así que únete ahora mismo, dale click al enlace que está aquí abajo, únete a ese reto, reto 45 días, romper maldiciones generacionales para que tú puedas lograr todos tus sueños y puedas tomar acción ahora mismo. Así que vamos, vamos a darle oportunidad a esa mujer del futuro, a esas ideas, a esos sueños, a ese conocimiento, a ese talento que tú ya tienes, pero que por cualquier razón no lo has podido lograr. Bueno, mujeres, las espero. Bye. Bye. Bye.